Hola a todos, muy buenos días. Estamos aquí en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde acaba de concluir la audiencia de presentación de cargos y donde el expresidente Juan Orlando Hernández se ha declarado no culpable de los cargos por los cuales le acusa la Fiscalía. Esto justamente acaba de concluir la audiencia de presentación de cargos y Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, se ha declarado no culpable de los tres cargos por los que le acusa la Fiscalía. Vale la pena destacar que el expresidente hondureño estaba vestido con uniforme azul de prisionero, portaba también unos zapatos de goma color naranja, así como también una camiseta, se le vio bastante acicalado. Y entre otras cosas, pues vale la pena destacar que el expresidente estuvo acompañado todo el tiempo con sus dos abogados que hablan español y planteaban, entre otras cosas, que el expresidente Juan Orlando Hernández está aislado en una celda en la que no tiene, desde hace 20 días, comunicación con sus familiares. No se le permite leer correos electrónicos, no se le permite realizar llamadas o comunicarse, ni siquiera se le permite comprar en el comisariato. El juez Kevin Castle ha señalado al gobierno que debe tomar las medidas necesarias para que se discuta lo antes posible con la oficina de prisiones, porque esto no es lo que está previsto en el sistema judicial de los Estados Unidos, así lo ha planteado. Y en función de ello, pues, ha señalado el juez que quiere en siete días una respuesta para que esta situación quede subsanada. Entre otros aspectos, también el abogado de Juan Orlando Hernández señaló que su cliente, en vista del aislamiento al que es sometido y también a todo el proceso que se ha dado en relación a su privación de una serie de derechos que todos los acusados tienen, pues, no puede, se ha debilitado psicológicamente. Esto es lo que ha dicho el juez en función de todo lo que le ha planteado el abogado de la defensa. Vale la pena destacar también que la audiencia, que duró muy poco, estuvo llena de personas que son opositoras del expresidente Juan Orlando Hernández. Incluso se rompieron los protocolos. Por lo general, la gente que acude a las audiencias no grita al acusado. En este caso sí ocurrió. Le gritaron insultos. Y vale la pena destacar que el expresidente se mantuvo muy sereno a pesar de estas circunstancias. No sabemos si se van a tomar medidas en los próximos días porque los marshals no toleran este tipo de acciones de inmediato. Así es que esto vale la pena destacarlo porque no es, por lo general, no es lo normal. Aquí vemos un grupo de manifestantes que se encuentra a las afueras de la corte. Unos de ellos portan camisetas en las que está la cara del expresidente. Ya les vamos a mostrar unas imágenes de estas. Aquí, de estas personas, buena parte de ellos forman parte del partido libre que está en estos momentos en el poder con la presidenta Xiomara Zelaya y su marido Mel Zelaya. Que, por cierto, también ha sido mencionado por los miembros del equipo que usa la fiscalía. Aquí vemos cómo se ha manifestado lo que se ha manifestado dentro de la corte. Aquí dice Iglesias, medios de comunicación que nos va a apoyar en Honduras. Esta es la gente del gobierno de Zelaya. Aquí podemos ver la representación del partido libre. También vemos organizaciones por diversas vías de gente que está aquí apostada frente a la corte del Distrito Sur para poder llevar su mensaje de protesta. Vale la pena destacar que estas personas son las que están aquí manejando este asunto. Ahora vamos a escuchar al abogado de Juan Orlando Hernández que se está dirigiendo a la prensa. ¿Cómo lo han visto? ¿Cuál es la acción? ¿Cómo lo han tratado después que llegó acá a Estados Unidos? Bueno, ahí no lo están tratando como un ex presidente de Honduras. Lo están tratando como un prisionero de guerra. Actualmente te lo digo. Lo han aislado completamente. Está en una unidad segregada. No tienen derecho del privilegio del comisariato. Él no está pidiendo más, pero no deberá subir menos de los otros. Si no fuera por la buena voluntad de la fiscalía, no pudiera haberlo visto ayer por tres horas. Era bien difícil. Y también ninguna actividad física. La comida, las coaches se la negaron por un tiempo. No he podido llamar a la familia. Esas son condiciones que son básicamente torturas psicológicas. Ahora me voy a preguntar a la pregunta. Muchas gracias. Pero usted dice que fue una de las vías de las actividades de los Estados Unidos, en su las actividades de los Estados Unidos, y en su actividades de las actividades de los Estados Unidos. ¿Es algo que lo haré para presentar? De acuerdo. Vamos a presentar a la juventud de las actividades que ha hecho en su actividad. Y en su actividad, en su actividad, en su actividad de los Estados Unidos. Este es uno de los que haría un actividades que ha habido. en breve les voy a traducir lo que está diciendo que la gente va a traducir lo que está diciendo ¿Qué es eso? ¿Va a haber alguna presentación de fianza en los próximos días? Va a haber una presentación de fianza, definitivamente. Estamos acumulando información por menores con respecto a los fiadores. Eso toma un poquito de tiempo. Durante los días religiosos, judío y cristiano, era difícil que ellos regresaran a los Estados Unidos. Pero ya hemos empezado a desarrollar un paquete, lo que se dice un paquete de fianza que incluye propiedades, títulos, cuentas bancarias, números de seguro social. Esas cosas son personales, pero se van a revisar primero con la Fiscalía. ¿Y hay alguna información sobre la información clasificada que la Fiscalía puede guardarse en estos momentos? Seguro. Nosotros le vamos a pedir información e inteligencia clasificada de la CIA. ¿Qué más clasificada que pueden ver? Es una cosa que normalmente no se le pide, pero yo sé haber sido un diplomático norteamericano, viví en Centroamérica en los tiempos de las guerras. No sé cómo trabaja la CIA y actualmente he participado en los asuntos de la CIA y te puedo decir que ellos tienen informes que van a exculpar a Juan Orlando Hernández Alvarado. Te lo digo en plena voz porque es obvio que están ocultando información que no es tañía, sino ayudaría a él y exculparlo. ¿Hay información sobre los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán? No hay razón por cuál negar la fianza. Y si me lo digan en el magistrado, porque ese es el primer nivel, iríamos al juez Castel. ¿Ustedes escucharon al juez Castel? Es un hombre, un juez bastante bien razonable y decente. Vieron que él estaba interesado en el bienestar. ¿Hay alguna denuncia que hizo dentro de prisión? ¿Algunas violaciones que se están dando al expresidente, al representado? Bueno, no le dan acceso al comisariato, no le dan acceso a los teléfonos para llamar a la esposa y su familia. Físicamente lo han limitado, lo tienen confinado 24 horas al día. Esto es imposible. Eso se le hace a un terrorista, no a un expresidente de un país soberano. No se puede explicar por qué lo están tratando como un prisionero de guerra. ¿Hay alguna posibilidad de que sus hijas y su esposa vengan a apoyarlo desde aquí? Bueno, le cancelaron las visas como represalia inmediatamente, eso se lo pidió la DEA, se lo pidió al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia se lo pidió al Departamento de Estado, ¿no? Porque ellos son los que autorrealizan. Yo, uno de mis papeles o artículos era en un tiempo hacer un papel de vicecónsul en Nicaragua, pero sé cómo trabaja el sistema y el Departamento que se lo tiene que cancelar. Y le cancelaron a su esposa y a todos los hijos. ¿Y la madre a él también? No sé, no le puedo decir con... Yo sepa, yo solo voy a informar a usted. ¿Y un familiar se presentó hoy a la audiencia? ¿Cómo? ¿Y un familiar hoy que se presentó? No, no lo han dejado salir de Honduras o entrar a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar el 28 de septiembre? El 28 ya, vamos a hablar con el juez, discutir o informarle a él cómo va el proceso de las pruebas, los que se están intercambiando. Yo voy a someter ciertas mociones para invitar o ordenar que ellos, que el juez, ordenen a ciertos individuos, incluyendo individuos de los medios de inteligencia en los Estados Unidos. ¿Quiénes van a ser sus testigos? Esa lista se está desarrollando, pero hay muchos que vienen a exculpar, exmilitares, que vienen a exculpar al presidente. ¿Que se encuentran en el argumento de su defensa? Que no se debe condenar un hermano por los pecados de otro hermano. Y también que esto es una venganza, una vendetta de venganza contra un hombre que dedicó su vida no solamente a imponer, a traer justicia a Honduras, a extraditar a los narcotraficantes, pero también tratar de promover el bienestar del pueblo hondureño. Por eso es que han estado tantos hondureños aquí hoy en el salón, apoyándolos. Yo nunca he visto nada como eso en mi vida. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El periodista no sabe. El periodista no sabe. Es parte de tratar de derrotar o tumbar. Por favor, de escuchar la prensa, pero no oímos lo que está diciendo el abogado. La relación entre abogado, porque si es barrio, que yo no estoy yendo, obviamente nos pasa a perjudicar en la defensa, pero él ya dio, y por eso es que soy un juez, me negaron tres meses, y si no fuera por la intervención de la fiscalía, no va a poder haber visto ayer. Le van a cambiar las medidas al presidente.